y estamos en directo simón estamos 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 compartan esta madre a mí no me sale todavía en facebook ya te sale a ti bien me sale cargando más cosas está bien eso es lo que tiene que salir a ver compartir porque no me sale compartir está el botoncillo sí pero me arroja nada más el salió nada más el qué qué bueno no pues ahora tenemos cero espectadores tenemos uno tenemos tres no me salía nada no me salía nada pero ya entonces vamos empezando antes te llevo el jorge soriano buenas buenas bueno sí que es royal con las de harina vamos a empezar ya le puse a te dijimos que te pusieras guapo y ahora sales blanco acá todo genérico es el mecoboy de aquí es el mecoboy de aquí es el mecoboy de aquí vamos a guardarlo vamos a guardarlo a ver a ver no joven pues usted por ser blanco suéltame a mí wey me estás agarrando a mí no lo voy a hacer yo soy el que no está toñado si man si man a ver ven surgo dale 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 es que me va a hacer hoy en día ah quítate no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar yo soy el policía wey no lo dale dale wey por blanco wey ah yo no me morí wey que pedo ahí está caído están igual de guados que nosotros simon por eso es por aquí 100% real no pey exacto oye aquí que pedo a la madre tío se me la lexa está está poniendo cámara se conectó la lexa a la compu wey cámara ahí está ya a ver a ver que rollo ramón seixón ee wey lantame jajajajajajajajjaja jajajajajajaja jajaja izquierdo y el derecho al derecho ¿y el central? ¿no ojalá? no sé, no oye güey, ¿y tus comerciales güey? ah este, compren agua purificada en Mémbros Marca ¿ya tomaron agüita? y ya no puedo decir lo que siguen agüita tontos tomen agüita tontos vamos a darle pues ¿y aquí qué pedo? ¿cómo le soplo la vela a este? ¿o qué? tú soplale güey, soplamela mangote había visto que te ves prieto ah no, digo que te ves ¿qué le pasó a mi cámara que se puso muy oscura? color humilde es que hoy viene muy humilde el mascote viene el yanguis, el vato a ver tú soplale tu rollo yo te muevo la palanca no sé güey si avanza o no güey mira, mira ya sé estampate estampate frente a él y luego le das como que un empujoncito ves que le eches la barra a la cámara y dice que yo soy el prieto aquí ah güey, plantame mamá ¿dónde está este? a la madre ah pues ya me caí güey tenemos que ir por ti güey no güey, no pues aquí está el barquito güey aquí me encontré una lancha de motor yo te muevo la palanca el mascote es el cochino es como la canción de franco de la manivela ni madre ¿eh? ¿cómo se rema güey? es que de una persona no vas a poder güey ¿cómo fregados que no? ¿no vas a dar vueltas sobre ti mismo güey? mascote bájate güey no, sí, mira agarro uno la madre no güey, para el otro lado a ver ¿para dónde se jala? se jala ay güey ¿sí da? estamos de mi hijo güey si me tiro ya saldrá con ustedes güey a ver y no me vas a dejar el banquito en medio no güey sigo flotando güey a ver déjame un domás güey ¡hala, hala! ¡ya muerte! ¡háite! bueno, eshi pero si hay que bajar aquí güey pues parezco un pescadillo güey nomás acá eshi cáterpie ¿cómo se aman los pescaditos de pokémon? ¿por qué dije cáterpie? esa madre es un pinche gusano, ¿no? jajaja si, malo ya mi movimiento es en suelo jajaja voy a empujar dale, dale, dale puja, puja ya me lo llega, ya me lo llega no hay una forma como que de encenderlo se me hace que está más fácil si, cuando agarras la manivela se enciende el motor eh, pero pues pero pues jajaja ahí voy a ver, a ver a ver, a ver jajaja jajaja pierdo fish ups jiko jisme iz Te agarre el patin wey Pame ahora del otro lado wey porque ya se esta skinnando wey Ahi esta ahi Es increible que un juego tan sencillo wey esta tan entretenido Esta ahi mi chido Dale 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 No te puedo mochar wey Fierro Ehh me quedé debajo Como ahora estoy intentando dar vuelta wey No dar vuelta no nos vas a sudar Donde hay reversa wey Pues la lancha no tiene reversa wey Como se te ocurre Como chingas que no wey Ya valio madre Ya yo te pucho wey Dale 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 Ahi va ahi va ahi va Ya nomas dejame subirle doy vuelta Subete wey A ver Es jalarla pa dentro ah No wey Ahi esta ya No eno 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 Métese Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, a ver A ver cámara A ver tú dale wey, yo no me voy a soltar wey No, no, pa'l otro lado Ay cabrón Es que soy zurdo Ahí va, ahí va Dale vuelta Estoy dando vuelta Estoy dando vuelta Ahí está wey Súbete, ya, súbete por ahí wey Ah, te pasaste Y Andrick es que no Exacto Un curso de manejo de Lancha estándar con Mis cibermancos Pues mira Si así manejo yo, imagínate Cómo maneja Turro ¿Cuántas wey? Ah, ya suéltate wey, déjate morir Ya me morí A ver, caíle Turro Si lo jaló Pa'ca Es pa' allá Entonces pa' enfrente A ver, deja Nada Ven, posta' Ah, que la madre otra vez Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja 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 Ahí está ya. Cámara, cámara, cámara. Oye, estamos varados. ¿No estás listo? ¿Tienes lo de ser la única televisión? Yo también estoy varado. Estás varado. Me estoy atorado, güey. ¡Avanza, estúpida! De hecho, no sabemos dónde tenemos que ir. Cámara. Estamos acá. ¿Para qué sirve el shift? Como todo el turro. Mi gordura debe ser suficiente. ¿Qué pasa, muscate? ¿El shift? ¿Para qué sirve? ¿Los controles son wild? ¿Los dos clicks? Un control, güey. Unos para el otro lado. Oh, que la madre no se iba bien, güey. Chinga otra vez. ¡No, güey! Güey. Lo veo al revés, güey, chingada. Ayuda, güey. Lo que es que me quedé colgado. Mádenle pa' acá, la chingada. Es que ahí no te podrías trepar o nada. Para trepar, no. Te tienes que agarrar de una orilla de algo, güey. Y luego mover la cámara hacia arriba, güey. Mira, si me ves ahí. Vientos, vientos. Ahí va a salir, raza. Ahí va a salir. Se levanta, güey. Se levanta, güey. Si levantas la cámara, güey. Tengo experiencia dejando mi carro tirado en el periférico. Debe salir. Wow. Y ya que estoy aquí, yo te puedo ayudar. Sube, 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 sube. A ver. No, güey. Sí sube, sí sube, sí sube. Ay, man. Son buenos guangos, güey. Güey, untan, güey. Ya estoy atorado aquí. Barado en... En el molino de agua. No, güey. Güey, no sé untan. En el molino de agua. Sí. El turro suena con eco. 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 Bien, 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 bien. Bien, ya salí, ya salí. Sí. Yii. Espeite, güey, de los hijos. No estás mamón. Son buenos niños, güey. Llame, llame, llame. Uno, dos, agárame, agárame. Es que somos mangos, déjanos. Eh, güey, ya salí del barquito, untan. Acá, güey, aquí. ¿Ya le aprendiste a manejar o qué, güey? Ya, güey. Ve, acá, güey. Tururu, tu, tururu, tu, tururu, tu, tururu, tu, tururu. Tururu, tu, tu, turu. A la madre. No, güey, pasé por... Ah, ya los vi, güey. Changos, no tiene reversa esta madre. Soy el manco del caribe. Cabra. Para donde estás tú, güey. Ah, güey, para allá, güey, para allá. Tururu, tu, tururum, tururum, tururum. ¿Qué tal? Ay, güey. Ay, güey. ¿Dónde estás, güey? No mames. Andamos lavando. Tardé un chingo pa' meterme. De reverse. Darme una vuelta, güey. Ah, sí me morí. Ay, voy por ti, güey. Yo voy por ti, voy por ti. Camaraco. Ahí viene Andrek. Cali, cali. Cali, cali. Si, güey, porque está, cabrón. ¿Qué pedo? Si, viste, está el barco enorme, güey. El que parece un carguero o algo así. Si, güey. El manco es parro, güey. A ver, deja... Cámara. Deja, voy por un mancote. Aquí estoy trepado, pero me estoy ahogando de todos modos. Toma mi mano. Rose. ¿O quién era? Ven, güey. Jamás. ¿No puedo agarrar tu Shoya, güey? Ni yo tampoco voy a jugar la otra mano, güey. No la agarra. No, pues aguántame ahí. A ver, a ver. ¿Te soltaste, güey? Me volví a morir. No, me morí. Ah. Bueno, déjame por ti. Entonces, si lo jalo pa' atrás... ¿Pa' dónde va? Pa' allá, ¿verdad? Simón. ¿Ya me viste? Sí, voy pa' allá. Tururututurututururuturutururum... Tururutut... Muy bien. Vuelvo a estampar. No pasa nada, era... Tun 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 tun. Ya me manco drift ahora. Güey, es que por qué no se sube el mimono Ahí está A ver, a ver, sube otra vez así Sube, mete la izquierda, güey ¿Por qué no quiere? ¡Ah! Me caigo ¡Ah! Tírate, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú no! ¡Estamos moviendo por él, güey! ¡Pate, cállate, cállate ahí, mascote! ¡Sí! ¡Suéltate, güey! ¡Paca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve el stream, güey! ¡Ve el stream! Pensé que se está agarrando, güey Para que veas ¿Cómo la cámara, güey? Está agarrando la orilla del bote ¡Ay, güey! ¡Tururuturuturut! ¡Ay, güey! ¡O tres! ¡Pá, güey! ¡Me equivoqué! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, que la madre! ¡Oh, que la chinga! ¡Eh, urlść! ¡Eh, tururuturuturumu está imte buscando unos nalgazos! ¡Manco Drift! ¡Ay, está ya! ¡Dos mancos para llevar! ¡Ya gale güey! ¿A dónde va, mijo? ¡Carazoooool! ¡Ay, qué pedo! ¡Subanse, güeyes! ¡No hemos niñe! Súbete a la puerta, no es que Rose se quede sola Tu 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 Ahí está ya Bueno, vámonos Fierro A la madre no Güey, tardaron un chingo en meterse güey No güey, me estás hablando en la palanca Si, duele Ahora si, que hay que hacer aquí, ok Quítense la roña de aquí güey Pues no puedo maniobrar güey ¿Cuándo se le han subido al camionero encima güey? Nunca Ayúdenme a desencayar esta madre Ayúdenme a sacar esta madre de las De las Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Quítate, güey! Ah, pinche turro, suélteme, güey. No quiero bailar. Está de mañoso el turro, eh. Vamos hacia el lado del Titanic, güey. ¡Ah! Pues mira, ya me estampé con este risco, güey. Le acabamos al barcote. Sí, mano. Mira nomás, como maniobro, güey. ¡Quítate! Chocando con la marco, güey. Ya llegué. Vamos en reverso, güey. No hay pedo, no hay pedo. Vámonos antes de que se caiga el barco, güey. Digo, que se... ¡Súbeme, güey! Eso. Si haces la función de tu color, güey. Ah, pues más inteligente. ¡Ah, este, güey! ¡Ah! ¡Idiota! Bájate de mi cara. ¡Ah, pero mira! Y morí, pero sobreviví. ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué? ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Ayúdalo! ¡Pinche mascota! ¡Te estás llevando todo, cabrón! Ahora maneja esta madre. ¡Métela pa' acá adentro! No, no te creas. Se me hace que sí. ¡Métemela al fondo! ¡Métemela al fondo! No, se me hace que... ¡Ah! No, no llego. No, necesito la lancha, güey, güey. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Chivato! ¿Dónde vas, güey? Ah, no, pensé... ¿Se está moviendo solo? Pensé que la estabas manejando tú, güey. Sí, no lo estás manejando tú, güey. ¡No, mames! No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Vámonos! No, ni madres, güey. Algo tiene que haber. No hay nada, neta, güey. Actividad los palancas. Ya. ¿No la armas de pirata, güey? Digo, nosotros. ¿Tuviste el único que sí brincó? No, pues... Ya está. Ya está looteado aquí. ¡Ja, ja! ¡Chingado! Pero vamos al faro, güey. A ver qué viene al faro. Capitán Mancos Parro. ¡Tururututururuturutururutururum! ¡Tururututurum! ¡Tururum! ¡Tururum! ¡Cámara! A ver, quítate. Gracias. ¡No! ¡Me ove! ¡Me ove! ¡Ah, no mames! Y el otro, cachalme. Ese güey. Estoy en el barco, güey. Vamos, ahí te ves. Yo te vi. Ahí te ves, güey. O voy por él. Vente. A ver, Javi. Vamos por él. ¡Venga, mamás! ¡Ah! 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 ¡Ah, güey! Yo que estampé esta madre aquí. Sí sale, sí sale, sí sale, sí sale. Bien. Y se marchó. Ya su barco lo llamó. Libertad. Aquí, aquí, aquí. ¡Hija! ¡Fierro! Ah, pensé que íbamos a brincarlo. Esperen ahí. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Ah, güey! Me moviste el barco. ¡Fua! ¡Ay, güey! Aquí llegué ahorita caminando, güey. No llegas a nada. Te vas a ahogar. ¿Qué? Hay que darle la vuelta. Que regreses. Ah. Oh, shit. ¡Ah! ¡Jálame la cabeza, güey! ¡Ah, güey! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 La razón se movió esta madre, güey. ¡Vámonos! ¡Qué pedo! No se mueven. A ver. ¡No vas con un tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me estás agarrando la cabeza para abajo! Digo que anda de mañoso, güey. ¡No me caigo! ¡No me caigo! No, wey, no lo sueltes Rose, digo, Jack Este Jack es muy humilde Suéltate, wey No, me voy a caer, wey Suéltate, pendejo Confía en mí, perro No hay pedo Lo pago No voy a asultar a Mascota, pero me voy a asultar yo, wey Me llevas, wey Me llevas, me llevas Me llevas, me llevas Espérate, no, wey, me llevan los Hay que Vamos, como Vamos todos allá La madre, a la madre Me tiembla la mano, wey Si aguanta, aguanta, wey, homero Me estás hablando, wey Estoy dando una escurrida, wey Pa' que se bañe, roñoso Si, wey La madre, no Ay, 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 por el otro lado Ah Ahí hay como un muelle, no Simón Si Tururu, 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 tururu Guardando, bueno, llegamos a una nueva zona Creo que aquí sí nos podemos ahogar, wey Simón Vamos a ver Que, wey Caímos en un carguero Wey, ve mis piernas Ah, ayúdate Si, mo, no, pues estaba haciendo yoga, wey Esa pose le amo el manco Aunque tuviera las patas chuecas A ver, quítate, wey Nosotros te subimos A ver Lánzame a este manco No, pues ahí se puede subir Suéltate, wey Ya estoy soltado Está ya Vámonos a la chingada, pues ¿Qué hace esta palanca? ¿Qué hace esta otra? A ver, jálame la palanca para el mismo lado Mi finito estaba guiarrándola Luego la otra A ver, súbenos Ah, no A ver ¿Qué tenemos que hacer, wey? Tenemos que Uno, wey, tiene que agarrar la palanca esa Horizontal Una baja esa madre, yo creo A ver, jálame la palanca, mascote Ah, no, no, no Pa' adentro, pa' adentro, pa' acá Simón Jálala toda Ahora, ahí, ahí, ahí A ver, baja Turro A la madre El pedo va a ser Cámara Enganchar el contenedor Va a ser el pedo Sí, man Es que era más pa' acá Pa' qué es ese botón Ah, chingaco el botón A ver, a ver Tendrá que ser enganchado, manu Ah, canejo, doble bien raro Va a estar bien, canijo A lo mejor si es humano, wey Cámara, déjame Te empujo la palanca Pa' que vaya más pa' allá Ahí, wey Ahí está bien, ¿no? Sí, man Se mete que poquito más para abajo Ahí, ya bájalo tú, mascote Vientos Llámame Bob, el constructor, wey Simón Mira nomás Qué profesional que soy A ver cómo ando caindo Simón A la madre No hay pedo Yo aquí le sigo chambeando Oh, que la ching Si esta madre se puede jugar con el mando Simón Ah, me caí, wey Zinga Estará mimando Órale A ver, a ver Ah, wey, se acomodó Si se acomodó ¿Por qué está este wey colgando? No sé, se movió solo Ah, ya llegaste Ah, ya llegaste Pues avise en mí Eh, al tiro, eh Esas dos de ahí ya están, eh Porque no me la ven a mover Porque tardé un chorro Ya no te voy a mover nada, wey Porque yo ni siquiera sé Qué chingados están haciendo Sí, mola ¿Qué sé, wey? Ah No, ni madres Mira Mira, mira, no me es Mira nomás Ah Mira nomás como te caes Balancé ese, wey Se quedó colgando del gancho Si puedes, si puedes Camar, pues Soy un astronauta Con pata de vaca ¿Sabías? ¿Cuándo has visto eso? Soy la mascota De la leche de Zaragoza, wey ¿De dónde era? ¿Cuál, wey? De Optima, wey De Optima, si mueve una madre así La que baila, wey No, wey Una que vendía Que vendía ¿No has visto que baila, wey? Ah, wey No, wey Soy una vaquita que Ustedes no lo recuerdan Las tres personas que nos están viendo Una vaquita que era Una nieve, wey Bueno, no una nieve Unas paletas De lado acá Bien ricas, wey De leche Como de lechera Pero una vaquita espacial Bien chida No, no sé cuál dices, wey Ah, ya sé Que era Están muy viejos Simón De la galáctea, no, wey ¡Esa madre! Era Pero nada Ni de Zaragoza Ni de la vaquita, wey Era de Nestlé Ah, de Nestlé Yo no sé, wey No sé De marcas Que la tenías que doblar, wey Para que saliera Acá, mijo No, esa madre es otra, wey No, esa es otra, wey No, pero el mascote ya supo cuál Una paleta de hielo, wey Simón Mira, no Ay, wey Mira nomás Ándele, wey Vaquita espacial Las del Chisipla No, esa no Mira nomás Llámame Manco el constructor, wey Dale para adelante Tiempo ¿Para dónde tenemos que llevar Estas madres? No sé, wey No, hay que romper algo con ellos, wey A ver No querías tamparla con algo, wey Pues mira Puede avanzar ¿Avanza esta madre? Nomás agárrate algo, wey No te hace caer Me pedo Aquí me Aquí me planto No, ah Nel Hasta aquí llega, wey Ah, no, mira Tienes que ponerlo encima del azul Para subir por las escaleras Como la gente normal Vamos aquí Vamos a echar Un sueñito Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vas bien Vas bien Vas bien Ya Ya, 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 ya Te pasaste Dale para atrás Sí, lo corté, wey No, no, ahí está bien, está bien Ahora dale Dale, para allá Dale, tú, tú, rojo Dale, dale Peep 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 ¿Qué estás haciendo, wey? Yo no te veo No te estoy saliendo con la cabeza, wey ¿Cuál? ¿Cuál cabeza? ¿Cuál cabeza? Ahí está Ah, mam 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 No, pues, deja que Deja que me salga el save Y lo voy Camarón Ah, mira, pues Pues, jalalo pa' acá, más que tú te subes Ya, wey, si quieren, tírense Ah, bueno Un probarnos Morir es vivir Morir es vivir Morir es vivir No, creo que tampoco podemos decir una mamada de Similar Bueno, no, no creo que Facebook entienda el contexto de Resident Evil 4 Ah, tírense esa madre Ah ¿A dónde? Esta, 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 esta Antes de que se nos vaya el tren Verga ¡Oh! 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 ¡Acorreta! ¡Noooooo! Es shit, es que tengo que caminar Ah, ok Y yo estaba echando padres y madres ¡Nooo wey! Men...****s' Mentiroso, wey ¡Wey! ¿Estoy caminando? Neta Si te vi Yo tambien ¡Ayuda! Gracias Gracias. Ah, trajeron unos orinachos bien ricos. Jálame la cabeza. ¿Cómo? Por eso te pareces a tu monito. Exacto. ¡Suéltate, güey! ¿Te estoy soltando? Todo manco, todo manco. ¿Qué hay al fondo, güey? No sé, güey. Ahí va a sacar el mascote, güey. ¡Ah! ¿Qué digo? Ahí hay agua. Estás agarrando el suelo, turro. ¡Sube, güey! ¡Sube, güey! ¡Suéltate, mascote! Ahí soltaba, güey. Ahí está. Agarremos dos, güey. Tiremos estas dos. Ahí va, güey. ¿Nos subimos o qué? Sí, mon. Ahí va, ahí va, ahí va. Me caí. Yo también, güey. Me va atrás, güey. ¡Oh, shit! Bueno. ¿Y qué hagas por el otro lado? Y volvemos a la normalidad. No sé, güey. No llegué. No, no hay nada, güey. Ahí va, hombre. ¡Ah! Bueno. Falló. Y morí. Y morí. Pero sobreviví. ¿Qué esperas? Se aman cibermancos. Güey, creo que tenemos que haber subido acá arriba. Sí, güey. ¡Ah! Sí, güey. Y el mascote estampándose en la pared. A ver, a ver. Ponme piecito, güey. Ponme piecito, ponme piecito. Ponme piecito. A hacerle escalón aquí, güey. ¡Ah! ¡Ah! Agarrate de mí y no, súbete. Pon, pon, ponte, ponte. Sí, güey. No, deja, pongo. Ponte en mi shoya. Digo, pon tu shoya en mis pies, güey. Y luego voy a saltar, güey. Sí, sí. Casi, casi, casi. Oh, maldío. Oh, maldío. Ah, maldío, shit. Va, 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 va. Otra vez. Sí, sí. Wuuu. Te alcanzo, güey. A ver, ven. ¿No va? No, ¿verdad? Sí, ¿no? A lo mejor sí, güey. Agarralo, güey. No puedo, güey. Te lo juro que lo intento. Ponte, pero brinca con los brazos para arriba. Sí, güey. ¡Ah! Con los dos, güey, con los dos. Espérame, espérame. Ahí, güey, agarralo, güey. No veo, güey. A ver, déjame... Intento correr, güey. Deja, deja ver si... No, ya, ya, está, te correr. Dejame ver si... No, me agarró, güey. Mira, decíguete, güey. Mascote. Ven aquí en la orillita, güey. Ahí le me alcanzo, Sandrick. A ver, déjalo, déjalo. Ahí me estoy agachadito, güey. Yo, mascote, güey. No, güey. Nope. A ver, tú no trata de empujarme, güey. Lo intento, pero... Pero, no. Ahí está, ahí está. ¡Ah! Me caigo. ¡Sí! 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 ¡Suéltalo, güey! ¡Ya lo voy a soltar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Suéltate, mascote! ¡Suéltate, mascote! ¡Agárrate del suelo! Arre, arre. No, pues... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cédate, ahí! ¡Cédate! ¡Ah! ¡Suéltate, güey! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Suéltate, turro! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Oye! ¡Pero, güey! ¡Tengo que acabe! ¡Casi me mato yo, güey! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Te puedes acabe! ¡Ah, no! ¡No tengo que acabe! ¡Es una fuentecita, güey! ¡Es una fuente! ¡Ah! ¡Pero estoy bien chido, güey! ¡Casi me iba yo de acico! ¡Ah! ¡Eso estuvo bueno, güey! ¡Sí, mar! ¡Ah! 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 ¡Me cahí! Se me hace que sí es por allá, por donde han me rende. ¡Su madre! ¡Ay, güey! ¡Oh, qué la madre! ¡Ah! Estas madres no corren o algo así. ¡No! ¡No! ¡Antes camina, güey! ¡Antes si se pueden! ¡Ah! ¡Simba! ¡Digo, Oscar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Poder! ¡Ah! ¡No puedo, güey! ¡Ayúdame! ¡Sube! ¡Sube, güey! ¡Ah! ¡Tencan, hijo, güey! ¡Es que no sé por qué se resbalan, güey! ¡No se resbala el tuyo! ¡Un poquito! ¡Como que no se agarra! ¡Dale! ¡Me agarré de perro! ¡Ya iba a joder, güey! ¡El vato! ¡Ya cae el salto y... ¡Me jalo! ¡Bien! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Pues vete, güey! ¡Ayúdanos a subir! ¡Ah! ¡Te entendí! ¡Vete y me fui, güey! ¡Ah! ¡Me caí, güey! ¡Sube, güey! ¡Sube, güey! ¡Sube, güey! ¡Sube! ¡Ah! ¡La neta va a estar bien difícil, güey! Que se queden... Arriba. Me caí, güey. Estamos seguros que es por aquí, güey. ¡Ja! No. ¡No! ¡Y yo nunca hemos estado seguros de dónde se estábamos! ¡Dónde! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡A ver qué, qué, qué! ¡Sube, güey! ¡Trepate a la orillita! ¡Ahí, güey! ¡Ah, no! ¡Agarré el suelo, güey! Ahí está ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? No hay nada No hay nada, ¿qué? Ya no hay nada ¿Qué envases para irme? Me caí Oye, güey, se hace que A ver, pásense para acá, güey A ver, a ver Yo creo que usando estas cajas, güey Podemos subir Ah, es que está Bien, cabrón Ahí va, ahí va Ahí va, toda madre A ver, sube, güey A ver, que los agarro de abajo Ahora los armo para cargar cajas, güey A ver, ayúdame, güey Tú, tú, una esquina y otra ¿Aca? Ay, güey El vato La pinche turro Pinche turro Ahí va, ahí va, ahí va Bien, bien Suéltala, güey Está madre A ver, deja de ver Qué pedo Ay, subirla ahí, güey Jalala, güey Uff 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 Aja Jajaja Jajaja Esto me mete un pinche inmortal, güey A ver Uff Si suben, güey Mira, mira Vas a estirar Volte a ver, quítate la chingada de ahí, güey Volte a ver Van a voltear así para arriba, güey Van a subir las manillas, güey Uff Van a brincar Si, me van, güey Si, me van, güey Uff Ándele, güey Ah, me caí Jajaja Pero ahí andabas A ver Ven, man, ven Ah, no, ven, te tiraste también A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Póngale, póngale Uff Suéltate, güey Ah, me tiraste Jajaja Jajaja Me atoré, güey Si, 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 si Jajaja 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 Se va Jajaja 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 A ver, mancon Espérame Ahí vengo ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas, güey? Vamos a la chingada Jajaja 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 Ahí está, güey Llegamos a un nuevo save Tírensele a la roña Jajaja 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 Si, güey En el aguita Pa' que... Pa' mover esta madre Jajaja Jajaja Bueno, vamos a... A espal... ¿Dónde fue este güey? Jajaja Ah, se desconectó Jajaja ¿Se desconectó? Jajaja Se le fue a internet, creo, ¿no? Jajaja Tiempo Tiempo Ah... Tiene clase, güey Jajaja El vato Jajaja Si, man Estoy en ello Si, man Estoy en ello Ah... Tenemos problemas técnicos, pero... En corto se regla Jajaja Jajaja Ah, como me gusta ese monito, güey Que dice... Que dice manco Jajaja El vato... Salvandome Jajaja A ver, guachalo Según yo, ahí se ve bien ya Ahí se ve bien, güey La madre A ver, púchenlo A ver... A ver... La madre ¿Cómo nos vamos a traer a esa madre, güey? Jajaja 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 O sea, a lo mejor aquí si pasamos, güey A ver si no me ahogo Jajaja Oh, ok, si no, güey Jajaja No, no era para esto la balsa esta que esta aquí? A lo mejor, güey Jajaja 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 A no, güey ¿Cómo se maneja? No hay forma de manejarla, nada Jajaja Jajaja No, güey, se... Deja de llevar nomás Jajaja 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 Jajaja, pues si wey Jup A ver, a ver Tu Ahi va, ahi va, ahi va Que pedo Ja, la atoramos wey Cámara, cámara, cámara De hecho eso es bueno wey Aaaaaaaa Juuu Bien No brinques Jajaja Ahi va, ahi va, ahi va Ahi va, ahi va, ahi va No, no wey Oh No Jajaja Jajaja Ah, huele mal Aaaaaa Dice, marcho Wey, como vamos a agarrar la cadena Jajaja Oscar Manuel Torres Que hubo mi andrick Que royal, ya lo saludé wey, si lo saludé Ah, se me olvidó explicarte wey, la vez pasada Hay un botón, bueno una configuración wey Para que a ti te veas salga en los comentarios así al momento wey A mi, donde, aquí en discord No en discord, si no, 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 cuando estas streameando tu Para que te salga al momento Madres No se que hice Que Ah, pues ahora si que voy yo madre Si wey, porque pues como la vamos a No mames, tengo vida wey Jajaja Es curioso Es curioso No, el El curioso esta ya en el En otro cuarto ¿Dónde estás turro? A la madre me caí A la madre me caí A la madre me caí No se wey, hay que preguntarle a Carmen A la madre me caí 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 No wey, porque Este Ah, se me fue el rollo El rollo No wey, porque te ahogas Necesitamos Tírate wey No ya no te tiras, ahorita te tiras Jajaja Deja la riego otra vez wey Acabas que aprendí a mover esta madre Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ay wey Ay wey Ah, pasé directamente a Ven wey Mejor vente acá wey Ya, ya supe ya Nada más que ya puedo pasar wey Ven pa' que le piques al botón y luego paso y luego ya está en seguida ¿Cómo llegaste ya wey? Caminando Jajaja Vamos pues Enchivato tramposo Bueno ahí va Yo lo quería hacer bonito acá poniendo la cajita y todo el pedo Mira si podíamos mover a esta shiva wey No se as... Ah, otra vez wey Me caía la chingada Jajaja 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 Ah, madre No, no me puedo traer una caja ¿Cómo? Correle wey, correle, 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 correle ¡Correle, wey, correle, correle, correle! Ooooooooh Vientos Vamos pa' allá wey Mira si se maneja wey ¿Dándole brinquitos? ¿Ya? Ah, ya, ya hizo eso Vámonos Ah, ahí te No, esa par de esa madre Eh, ¿qué está haciendo? Mira, yo Yo me traigo el barquito A la madre, me caigo Al revés, güey Pásame la pala, güey Porque la vas a Se te va a caer, güey Ah, bueno No, ahí te viene Va, güey, ¿te vas? ¿A dónde vas? No, pues Remale pa' otro lado, güey Ah, mira A rimones y jala, güey O sea, así que es tan fácil así, güey A ver, déjame agarro yo del palo Ja, ja Suéltalo, güey No lo tengo agarro Pero está tu cuerpo entre él, güey Me caí en la chingada Dice el mascote, ¿qué rollo? Se me cerró A ver Listo No te escuchas, si estás hablando no te escuchas Agárrate del palo Se me demuestra Ahí se muevió todo Ah, pinche mascote Ja Ta-tan Ja, tú eres el único que se mueve Mal, güey Ah no pues sí, el mascote ya está configurado Ok Eh, eh, dame chance Eh, wey, me vas a tirar, inútil Ay, mero Ay, mero Ay, mero Ay, mero Toma madre Eh, no me des con el palo en la cabeza Te ves Color humilde, mascote Ahí te ve Ya te ves con dinero Arre El vato Ah, bueno, tenemos que salir, para invitar a este, wey Sí, wey, es que le puedo usar A ver Ah, me invitaron Amigos Que, que Se va a hacer que se vaya El vato me invité, wey Ay, no me equivoco No Jajaja Mira nomás ese movimiento pélvico Ni Shakira lo tiene, como la ves Perreo, perreo, perreo Alan Un cholo se metió Ah, wey, me tiraste el palo Jajajaja Pero, así, con perreo se puede, wey Con perreo y tanto se puede Con perreo todo se puede en la vida Es para atrás de la historia O sea, no se va a hacer Con parkour también, wey Ay, a la madre ¡Ah, perros! Jajaja No, no se has mamado Jejaja Jika Jejaja Y decías que no te gustaba el reggaetón, güey ¿Quién diría que el reggaetón te ha salvado la vida? Dale gracias a Maluma, baby Vamos a pasar la lanchita para allá, muscate ¿Ya salió el guardado, güey? Para ahogarme No, güey, deberías venir a ayudarnos No, güey, pues ayudenme para ayudarles ¿No pueden llegar con parkour o qué, güey? ¡Ay! No soy lo suficientemente bueno No, 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 ya voy para allá No perreen por mí, ahí llego yo Yo perreo solo Quiero, quiero ver cómo te ahogas ¡Ni madres! ¡Ah! Vamos a caer Vientos, vientos, vientos Que no, yo no soy curioso Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey A la madre, ahí está ya Mira, güey, puedo llegar más lejos que ustedes En la vida ¡Ah! Valió mal Y me caí A ver, perreador Ven, güey Ven y perrae conmigo Te vas a aventarla desde allá, güey ¿Cómo perrean? Ay, son una papa para perrear, güey Aquí ya no pasa, ¿verdad? Creo que son los... ¡Ah! Güey, acá hay una piedra, güey ¡Su madre! Venga, huela, hablo, agua Vale, madre A ver ¿Dónde vas, güey? Te andas cayendo A ver, deja de jalo la piedrilla ¡Crico! ¡Crico! ¡Aca! ¡Ah, ve mi mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! No, no la estoy dando No, pero ya mero, ya mero, ya mero Es que se me hace que necesitas hacerlo de acá donde estoy, güey Anda, está ahí Y lo voy a ir haciendo un poquito para atrás, a ver Bien, bien Ahí, ahí, ahí ¡Ah, pasé! ¿Qué dijiste, mascota? ¿Qué? Que ahora sí No, güey A ver Pate, no me van a mover el palo, eh Ah, vale, me Está muy difícil Ah, está bien, cabrón No, no puedo ¡Ja, ja, ja! Ah, vale, madre A ver, ahí ¿Puedes subir, güey? A ver, dale un batazo, güey Mira, yo lo sostengo, güey ¿Vas a agarrar el palo? Sí, güey A ver, ahí Alguien suba ¡No, mami! No, güey ¿Para qué es necesario el palo, güey? No, mira Súbanse a la barca, güey Es para allá Más bien Ahí está todo eso de barco, güey Ya no pasa por ahí ¿Neta? Hay que brincarlo Ah, yo quería perrear La ma... ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, tres, vaya caro, güey ¡Ja, ja! ¡A ver! ¿Tú reyes se murió? ¡Ah, no! Simón, ¿cómo chingas que no? Que viva el rey, dije Nos puedes atascar el barco, güey, esta madre Espérame Ahí, güey, se me haces Ah, güey, lo habías puesto chido para subirse Es que está muy difícil Subir con esta madre ¿Para qué es la rosca? La piedra Esa, man Se me hace que con este palo hay que jalar ese Carril Ah, pues sí, aquí Qué inteligente, muchacho No, la barca, ¿no? Más bien Esa madre que está ahí Ah, me caí Salio madre Bueno, el pinche palo vuelve a salir Simón Ah, pues yo también Ahogate, güey No, tú no, güey Simón Venga, casi, güey Simón, Simón, Simón Más a la orilla, más a la orilla No tanto Tu otra orilla Maravilloso ¿Por qué me lo ordenó? Hijo de su madre Chinga Cabrera, ahí voy Ahí va, ahí va A ver, dicen que dos es mejor que uno Cabrera, uno Uno Bien Ahí Aselta, aselta Bien Tomare Se va, güey No, güey Chinga Me cayó también Vamos, vamos, tanto que ya te llevamos, güey Gracias Y el mascote cae, güey, está ahí Aquí estoy Está atendiendo a la banda Bien ¿Qué estás? Súbese, güey Súbete, mascote Ah Que se sube este, güey Córrele, güey, córrele, 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 córrele No, mira Súbete Súbete, güey Ya está morido Ya está morido Baja la shoya, güey Baja la shoya Bueno, pues estoy moriendo, güey Baja la shoya Mira nada más ese Matrix No, güey Baja la shoya Va a morir, güey Tea ¿Quién es Jorge? El curioso Jajaja 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 Chitonto Jajaja ¡Moscote! ¡Córrele, güey! Jajaja Jajaja ¡Sero vaya a su vida! Jajaja 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 ¡Simón! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Toma madre! Jajaja 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 La de Tarzan, güey Jajaja 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 Es un hechizo simple pero inquebrantable Jajaja Dale, güey Jajaja No sé por qué el turro se cayó, güey Jajaja Jajaja ¡Suéltame, idiota! Jajaja Yo también me caí Jajaja Jajaja ¡Suéltame, güey! Jajaja ¡Rompiste la cadena! ¡Me cojo! ¡Se cayó la cadena! Jajaja ¡No se cayó! ¡La rompiste, güey! Vamos, ahora sí que vaya un madre Jajaja Jajaja No, ya ni me puedo subir, güey Ah, es que le agrega el peso No seas mamón ¡Ya, güey! Jajaja Jajaja ¡Eleven anclas! Digo... ¿Cómo se dice cuando saquen el ancla? ¿Eleven anclas? No, no, porque eso es elevarlas, güey Tirar anclas, ¿cómo se llama? Jajaja Anclar Jajaja Anclen Jajaja No, güey, pues ya no podemos hacer este nivel Jajaja 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 Que da uno Agua ми Awww me murie muy estimulante Sube, güey Wuaah Waaaah Dice No pos Oye, ¿me jalaron? A ver, si sigues a Tofka A ver A ver, a ver La verdad es que no cae por ahí, turno Y si... Entonces hay que hacerle palanca, a ver si podemos hacerle palanca Nel Ah, qué güey Ustedes no vieron nada Está en el stream, güey Sí, ya sé, güey Hay que hacerle palanca, güey Ahí por donde está Bien, bien, bien Sube, güey Sube la pinche mano, oye ¿Por qué ustedes están allá, güey? Yo estoy acá Porque nos ahogamos Ustedes no vieron nada Los cuatro espectadores No me parece que este chico Es muy inteligente Es manco Que es diferente Ay, ay ¿El que no es inteligente? ¿Y quiénes son los dos güeyes que están ahí? ¿Este palo no llegará hasta allá, güey? No creo Entre los dos ¿Se van a tirar un palo los dos? Bien, bien Ah, su madre ¿Qué es este güey, mortal, no, güey? Ay, güey A ver Rise ¿Dónde está tu título, basura? Todavía no lo pago, güey Todavía no lo pago Por eso todavía no tienes el intelecto Toda madre Y un desmadre Eh A huevo Oigan, de hecho yo ya no estoy viendo el stream Se ve negro en la pantalla Yo sí lo veo A ver Otros espectadores Díganme si Yo digo que eres tú, güey Yo sí lo veo Tú ruego que si ¿Qué te pones en el cabello? Porque se te dé Como si te lo bañaran con caprís, güey Grasa de cerdo Ahí está Ni Grasa de cerdo Es el secreto De hecho yo no veo ese comentario, güey Ni yo, güey Ah Eh, güey Es que está pagando el plus, güey Es que es más fresa Suscríbanse a Mancos Plus Punto com Güey Ah, es que ya no van a poder pasar, Mecos A huevo Si logré pasar Ah, no Me voy Es en su momento Ya no lo maté, güey No, güey Pues si ya la cajetearon No, no, tú ruego Si, si se puede Brincando por abajo del agua Por la orilla Estaba la rana sentada Cantando de abajo del agua Toda madre No, pues yo si pude Grasa, solo andamos viendo Jóvenes Pero es Es gratis Con una suscripción de 5 pesos Aquí esperando a estos güeyes Porque Yo soy el manco No, a ver si ya estaba afuera Vamos a la roña, pues Me fui por donde me hiciste Sí, sí, pero Por la sombrita Estaba con la cabeza afuera del agua Mira, aquí estoy Aquí, güey, luego te trepas a los barriles, güey A los verdes Güey, no sé No sé dónde estoy, güey ¿Ya me vieron? A la madre Bueno, era hasta arriba, güey Qué idiota, güey Yo cruzando acá Cámara Mira, mascote Yo me trepo, güey No, tú te trepas a mí, güey Se trepan uno al otro A ver si puedo subir Bueno Ahí voy por ustedes Toma Así como estás, turro Ah, ya sé por qué no pueden, güey Bájate No, no Bájense 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 Por la orilla Por toda la derecha, güey Simón Bájate, güey Y vete por toda la derecha Pégate a la derecha ¡La derecha, cabrón! Ah Es que como vi que te fuiste a la izquierda, güey Y por ahí subes Ah, tramposo ¿Por qué, güey? No, pa' acá Qué bonito tu cabello Tu mamá Sí que te lo cuida Ves, la otra derecha Pa' acá Es que es por acá Es que es por acá Está estúpido Volteame a ver Da vuelta Da vuelta Da vuelta Aquí, güey Métete a esa madre Yo la voy a subir De infinito y más allá ¿Y dónde está, mascote? Acá en el agua Acá en el agua Tu otro Tu otro acá Si brinca O lo subo un poquito A ver Más bien quiero ver si el mascote viene Oye, aquí lo jalamos A ver, espérame Ahí estoy viendo en la orilla Pero es que se me movieron los barriles Oh, ya, 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 ya Ya le entendí, ya le entendí Oh, ya es Es subirse en chinga ¿Pontás, Kike? Ah, me ahogo No quieres salir Agáxate, güey Oh, mira Ah, güey, no A ver, a ver A ver si te alcanzo Sube la cabeza, sube la cabeza Sube la cabeza, sube la cabeza No te agarro, güey No te agarro la cabeza Ah, se me ahogué Y eso que no es viernes Vete, vete Haz trampo otra vez, güey Vete por la orillita Y luego nos subimos Y luego ya que mascote se vuelva a ahogar Acabas que no pasa nada Apenas vengo llegando Ahí está, güey Aperto Oigan Van a poner así las manillas, güey En la orilla Porque yo voy a salir acá corriendo Pa, pa brincar, güey A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver como el otro güey se mata Si, man Venga, güey En tu corazón, entrego A ver, a ver A ver como el de movido aquí Ven acá, güey Ay, güey Acabé por ti, güey Cabrón Pásame tu cabeza, güey Ah, era uno, güey Yo sigo subí, güey Jalaste, güey Ah, cabrón Pues jálalo tú, güey Pásame tu show ya, güey O mueve eso, güey No me va a soltar, güey Bueno A ver, Kike Hazte pa'l medio Ahí está ya A ver, ya puedes subir A ver si me puedes subir Sube Así como estabas, güey Mira el perro que traigo Tienen un arma de Reggaetonero Jaladle la cabeza Suéltate, güey Ahí va, ahí va No, güey No, espérate, espérate Súbete, súbete, súbete Porque esto requiere Hay mucho vuelo, güey Cosa más la maniobra Esa cuando te ahogas, güey La maniobra Heimlich Heimlich Ah, la madre Fuga, fuga Mira, mira, mira El vato viene como ahí Disfrutando del Del paisaje Hunter, ¿te huiste, reggaetonero? Aquí trago el reggaeton Perrea, perrea A ver A ver, muevelas Muevelas A toda madre Un desmadre Exacto A la madre Perrea, güey Perrea Al revés Al revés Me caigo Tenemos un club de fans Que no quieren dar la cara Mi mamá me dio la vida Pero Bad Bunny me dio las ganas Frases inmortales A ver ¿Qué haces esa salchicha, ya, güey? ¿La tenemos que usar, güey? Ah, Simón, 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 Simón No, 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 no Vájense primero a Vájense a esa madre, güey Y luego yo le salto encima ¿La salchicha? Simón Le salto encima de la salchicha Ah, güey Como te gusta Tu maestría, André O sea, aprendí el mejor De ti, güey ¿Ya? Yo nunca he brincado En la salchicha esta ¿Cómo chingos que no, güey? Es más bien como No, es más bien como Jamón endiablado, güey Por el culo No, güey Son de esas salchichas Para hacer, güey Fierro A la madre No, era para El turro Pierro Lanzándose al agua Para ahogarse No se abre, güey A la madre Nomás regresar ¿Qué chingadero? Bueno Sí Tienes que Ándale a esa madre No, güey Pues ya la saqué A ver ¿Cómo dijiste Que eran de las anclas, güey? Anclen No, anclen Su madre Rose Sálvame, Rose Esta madre Oye No, al chile No sé qué pedo ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora jala Jale ese palo, güey Chingo, jálalo Tú, güey Jálalo, jálalo Hasta que brote algo No puedo, güey Ya le di Ya me monté en él ¿Quién, eh? Cabrón Nos asustaste Es que mira Veo que por aquí Ah, que la madre ¿Para qué jalamos? ¿El palo? El palo Estoy agarrando El suelo Me estás agarrando A mí, güey No el palo Yo con la otra Sí estoy agarrando No, güey No se mueve No, güey Te dije que no, güey No tenían que usar El elevador Para aturar la cadena Y la jalaran Tal vez Maybe It's the most possible Ah, güey Tenía ganchos El elevador Ah, pues Déjamelo Y era nomás Ah, pues el nombre Ingeniero Lo debería tener Otra persona, güey Digo, el nombre El título Pero alguien Aventó la cadena Pal suelo Carmen, güey Ella la perdió No, Carmen regaló la cadena No, güey Carmen perdió la cadenita, güey Con el Jesús de Nazaret Ahí va, ahí va La canción dice Carmen Se me perdió la cadenita Que me regalaste Ah, sí es cierto, güey Que meco A ver, agárrenme Ah Porque salí volando No, güey Ah, güey Ah, güey Madre Ahí va, ahí va No hay pedo Está muy cerca, güey Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va, ahí va Eso A ver, quítese, güey Suéltala Yo la tengo soltada La cadena, güey Allá Vámonos Completa, güey Ya No, la banana, güey Vámonos 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 Digo, la salchicha Ya, se me trabó Turro Me buggeé Que pedo, turro Ah, pinche turro Está buggeado también, turro, güey No, el güey se fue Que está dando el chingado No, pues ahí Corre, güey, se alcanza, se alcanza, se alcanza No, ya valió, madre Hay unos vidrios ¿A qué se te alcanzó? No, ah Se me volteó, güey Se me volteó la salchicha A ti se te volteó la canoa, güey Su madre No veo nada Ah, mamá Ahí está, ya Tírensela, güey Rápidos mancos Rápidos y mancos 3 ¿Se dan cuenta que aquí empezamos el juego? Sí, pero ahora tenemos una Un inflable Una lanza de salchicha Un salchichable A su máquina Es aquí arriba, aquí No, güey Ah, la madre, me caigo No, mamá Chinga Me caí Ah, pues es que les quería enseñar La ruleta rusa Su pinche man Bien Uy, güey Sube, sube Sube, 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 güey Ah, bueno, ni pedo Me caigo en el de abajo Ah, guapo Ah, bueno Qué pedo Por qué no esté así Oh, ya entendí Ah, güey, mira, ven Ah, no, pues no Ni me pedo van a venir, ¿verdad? No, pues Es exclusivo Para la racita Que nos está viendo Pues ahí, ahí estaba, güey ¿Dónde estabas? Porque yo me aventé desde arriba Era para ponernos bien eléctricos, güey Le tenemos que a toda esta madre Ay, güey, no salió Ah Tenías un solo trabajo Ah, no, era Ya, ya, ya Quítate, quítate ¿Por qué no le desconectamos la corriente? Yo lo quería atorar, güey Para hacer más prom Ah, chis, guato, guapo Ni modo que te avientes desde abajo Sí, pues El chavento desde abajo A ver, tráeme el cable, güey Para enchufarlo Atravesar los cables ¿No se puede? ¿Un cabo? Sí Los dos van a ser turbos Mira, soy de Telmex ¿Dónde estás? Ingeniero en sistemas Sí, señor El palo lo voy a usar por otra cosa Se conectó solo, güey Si lo pones en el rojo No, ahora corto, güey ¿Lo quieres averiguar? Sí, güey ¿Puedo ver ese en el azul? En el azul, turro Pues que se conectó solo, güey Mira A la madre Sí O sea A ver, dice que me agarre el palo Que sí lo voy a usar ¿Puedo ver ese en el azul? No, no jalo Servirá como las... Ah, bueno Oh, que la chinga Ahora sí Ahora sí, atráncale el palo Para que no se cierre ¿Dónde se lo entranco? ¿Qué? Aquí, en la puerta Limbo, güey, limbo Entonces, güey Pues Tengo que poner el palo, güey Pues nomás así, güey Espera Ah, sí, güey Con si estuviera tan pelada Ah, no se cerró, güey Ah, ya lo puse, güey Ah, a lo mejor para cerrarle Hay que invertir la polaridad Maybe Pues ya tenemos cables acá, güey A ver, ¿se puede enchufar el rojo con el rojo, güey? O sea, el rojo cable con rojo cable No van a alcanzar esos A ver A ver, mascote ¿Tú que eres ingeniero eléctrico? ¿Y te pones bien eléctrico? Ok, mejor me llevo esta madre Ah, pasaste Engineer A ver ¿Cuál me agarre? El rojo Y ahí está el pinche desmadre Que se van con el cable Está todo enreado A ver, a ver si lo puedo levantar, güey Para que lo pases Ay, me agarre el cable otra vez Espérate, güey ¿A dónde vas? Quiero pasar el cable por debajo Ahí te la cuentan Y aquí tenemos una excelente muestra De lo que es un ingeniero Que no le digan Que no le cuenten Aquí lo vieron en Cibermangos ¿Enchufalo? Sí, sí, sí Se enchufó del otro lado Ahí está Conecta ese curro Ah, güey ¿Necesitaremos el palo? Nada No sé Ah, sí, güey Trae el palo, güey No, aquí hay otro, güey No hay pedo El palo pato ¿Para acá la puerta, güey? El palo pato Ah, no No, no Si era ese palo Traetelo Oh, bueno Oh, la fuente Oh, bueno Oh, no se la chinga, pues Traetelo otra vez, güey Ah, no, mira A ver, a ver ¿Qué hace esto? A ver, ¿qué hace? Ah, cabrón No, sí, güey Puedo el palo, güey No lo puedo activar, güey No lo puedo subir Porque eres tonto ¿Ves? Ah, güey Ah, güey Ah, písale ahí, Andrik A meterme acá Cabra Ah, ya sí soy guardado Mira nomás Soy Spiderman, güey Ah, no me están viendo Extraordinario Sublime No estás No estás Mamón Güey, aquí traigo la cajita Yo sí hice las cosas bien Así es como se hacen las cosas Creo que a estas alturas No necesitamos el palo A la madre Cámara, lo conecté en el azul Jalas en show Oye, pero Mira que ya también está otro Ya está, lo conecté en el azul Ah, bien, eso era lo que quería hacer Somos ingenieros que no fueron a la primaria Por eso confunden el azul con el rojo Es el tonismo Ah, es que yo no fui a la primaria Se nota Se desconectó en el rojo Chinga, tú conectaste Ah Ah, no puedo, güey Saben qué, necesitamos otra fuentecita De todos modos Huevo Ya le di Pues entonces, sí Algo prendió, güey Verde Sí, el motor este que está acá atrás ¿Y ese motor para qué era? No sé Ya se me hicieron Necesitamos otra caja, güey ¿No hay otra caja? Pero el palo lo atranca, no, güey Así se hace en la madre Rusia No funcionó, güey A ver, Vladimir Agárrame el palo y ponlo ahí El verde Vamos a cerrar la puerta, güey Ni madres Vamos a hacer palanca ¿Y si eso está ahorita? ¿Y si eso está ahorita? ¡Ven, llévate en la fuente, Kike! Ay, quédate, 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 quédate ¡Fuerza, güey! Está bien pesada esta madre Ah, pasaste Y si ponen el palo en el botón Pues eso era lo que quería hacer Pero ya está atascado Ya pasa, ya pasa ¡Jále, güey! ¡Espera, espera, espera! ¡Come! ¡Una, dos! ¡Córalo, güey! ¡Pásalo! ¡Así lo hacemos en la madre de Rusia! Unas retas de Kalos Duri ¡Arri! Sí, y les faltó un cable, güey ¡Chin! ¡Güey, cómo vamos a pasar! Otro día más con calma ¡Ya vario madre! ¡No, ya sé! ¡Prende esa madre! ¡Prende esa madre! ¡No, no, no! ¡No, hacemos palanca, güey! ¡Miren! ¡Hay que ser más inteligentes, güey! ¡Gira, guacha, guacha! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la madre! ¡Prendeme el switch, güey! ¡Cámara! ¡Cámara, Cristina! Ahí vas a ver qué pedo ¡Dale, güey! ¡Bien, no haremos más! ¡Ah, cámara! ¡Chingado, casi! ¡Cámara, ahí voy, ahí voy! ¿Estás atrás, André? ¿O dónde sabiste? ¡No, no, no! Mira, ya pudo este, güey ¿Qué tengo que hacer? Subir, güey Exacto Y esa fue mi idea Vas a encender bien que es la muralla Y se hace simón A ver, pasale ¡No, güey! Puedo pasarle con Con el cable Oye, ese, mira Sácate el palo Y ponlo En el botón, ¿verdad? ¿Aprensale? Y en la palanca, güey, otra vez No, güey, para que ponerlo de peso en el verde, güey Nomás para No sirve, güey O sea, el palo no es lo suficientemente pesado Con chingados que no, güey No, güey, güey, se cierra Ah Fue idea de tu morra A ver, a ver Jate, meto el palo otra vez Púchale Pues párate Párate ahí, güey, primero Pues yo traigo el palo, güey Ah, bueno Párate tú, güey Ya voy, ya voy Para traernos dos cablecillos No sé cuántos faltaban Nomás uno falta Uno rojo Ah, finchando Sí pasa, sí pasa Chinga Ábrele, güey Ábreme, güey Amás Ah, ¿cómo, güey? Ah, déjame tiro, güey Vamos a ver Pude haber brincado ahí No sé cuándo No sé cuándo Ah 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 Si puedes, Kige Ah Ah Hay Ah 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 Oh Ah Sun град ha Yo también Un generador No es cierto No es cierto, yo hice esa empresa Si no fuera por mi no me han pasado Todos los cables están suficientemente largos, turro El lag huevo lo quiere mover Aquí donde va a estar entre los tres Es jalar el... Para encenderlo Este que traigo aquí ¿Viste? Si, si, si Pesca ahí ¡Ah! Te está jalando a ti Ahí fue, ¿no? Ahí está Tacos Y luego que se abrí con eso Guardando Ahí está ¿Y qué carrito? ¡Uuu! Se me va a mover la carga, sé ¿Tiene llantas? Es un carrito ¿Una moto es un carrito? Si, man ¡Quítate, wey! Necesitamos otra fuentecita ¿Ahora avanza? No, tú, tú, tú avanza, wey Yo manejo O sea, tú vas a leer Es más de cierto Con el montacargas Levantas la... Pues eso intento, pero... Dale, dale Dale, dale ¡Ah! No puedo soltar Para el otro ¡Párate, cabra, cabra! ¡Frenad! Estoy intentando darle vuelta Pero... Ya vi cómo va a dar vuelta Va a dar vuelta diferente, wey Dale ¡Suelta! ¡Suelta, wey! ¿Qué hora? Ahora déjalo, doy vuelta para el otro Dale Dale Dale, 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 dale Quebrándose, quebrándose ¡Ah! Se soltó la vuelta Pues con una es suficiente, ¿no? Simón Vamos a la chingada ¿Sabes que pudimos haber brincado por ahí? Y agarrado del... Está loco usted Necesitamos otra fuentecita Se me rompió la fuente ¿Para un regenerador o qué? De ese, wey ¿Qué es esto? ¿Esto no se puede mover o...? ¿Qué es esto que está aquí? Para apretar aquí el botón ¡Ah! ¡Para apretar aquí el botón! ¡Para apretar! ¡Para apretar! ¡Para apretar! ¡Para apretar! ¡Para apretar! Sí, sí, podemos pasar Ahí donde estoy colgado Nada, es que si suelto la palanca se regresa Ven, ven, mascote ¡Mascote! ¡Mascote! ¿Dónde, dónde? Ah, ya vi ¡Corre, corre, corre! ¡Mascote! ¡Ah! ¡Ah, te jalo! A ver, ve a ver ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me jales, no me jales! ¡Ya, ahora sí, ahora sí! ¡Pase, pase! ¡Una, dos! ¡Mi brazo, mi brazo! ¡Que aplique la misma, wey! ¡Yo entré solo! ¡Sí, wey! ¡Párate en el botón! ¡Me salió el botón y salí corriendo! ¡Está atorado, wey! ¡No creo que pueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Era la manilla! ¡Era la manilla! ¡Si me quedé atorado, wey! ¡Ah, mira! ¡La podemos abrir! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Sigue atorado! ¡Ya va! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok ¿Alguien púchele el botón ese? ¡Quítate, wey! ¡No, este no! ¡Me refería a este! ¡Lo bueno es que se le atoró solo la mano! ¡Lo bueno es que se le atoró solo la mano! ¡Torro ya anda colgado! ¡Limon! ¡Yo aquí! ¡Es como cuando te atorás en una escalera eléctrica, wey! ¡Ah! ¡Pasaste directamente a...! ¡No, wey! ¡No te tenías que colgar, wey! ¡Ya! ¡Ya le entendí al juego! ¡Ah! ¡Me dió un lagazo! ¡Ah! ¡No me vas a caer! ¡Ah! ¡Oigan! ¿Alguien jale la palanca aquella? ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Pasaste! ¡Ahí! ¡Déjala, ahí déjala! ¡Oh! ¡No, wey! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Llegué! ¡Vámonos a la chingada! ¡Suelte ese, wey! Ok, ¿dónde usted es? ¿Prende esa madre? Acá los cables, los cables, los cables Ah, vale, madre Bueno, ahí voy yo Se cayó la fuente Ah, vinchiturro Agárrala, agárrala, agárrala Ah, bien No sé, ahorita vemos Se rompe la caja Vientos Su madre, me ando cayendo Cámara, cámara, cámara Sí, sí, suéltala ya, güey A toda madre Sí, hay algo Sí, 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 sí Estas jugando solo Andrico, es mi imaginación ¿Qué anejo no? ¿Por qué solo, no? No, no Suéltala ya, güey, ya lo enchufo Déjate, lo levanto Déjate, lo levanto para que... Está allá Ah, güey, ahí está Vámonos a la cima Ah, 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 ah No, no, súbelo todo lo que puedas, güey, para traernos a esta madre ¿Cómo te cargaste? No, esto Enchúfate, güey Está allá Tengo uno, güey ¿Sabes de qué? ¿Qué vueltas? Se hae, ya estamos pelada Es que son tontitos hijos jajajaja y esta pinche tren saque, wey el rojo no va en el rojo wey no, el rojo va en el azul el rojo va en el azul, wey ya, ya, ya así que hay que llevarme esto no? mira que shido Mira que hay piedras de carbón Echanle el carbón No, 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 ese no, ese no, ese no, ese no Esta No te creas Hay que encenderlas con algo, güey Hay tres piedras Crico Bueno, sí Acá hay más piedras, güey, pero A ver, podemos meternos en una Y luego traerlas en fuego acá para los otros ¿Qué pasará si me meto aquí? Arturo, dice Mayrani que si se puede llevar pesado contigo ¿Eh? Para decirte cosas feas Mira, a su madre Te hace quemar, te hace quemar Chinga No alcancé, güey A ver, hágame espacio, güey Dejame Parezco El señor del pueblo No, güey, a ver No, no, no Es que ese no lo quites de ahí, güey Porque le vas a bajar el calor a esta madre Simón, de hecho se mueve la aguja bien más chino en cuanto... ¡Quítate, güey! Ay, ¿por qué tú sí te la llevas, güey? Porque esta yo la saqué de acá, güey Estoy intentando encender este Tiene que haber otra manera de encenderlo Con gasolina ¿Tienes gasolina? Ponte a perrear, güey, pa' que lo emboques Oh, a ver, maneja, turro Dale, dale, pa' adelante No, 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 suéltelo, suéltelo Es que mi mono movió el volante, güey, sin creer Ahí está, ya sé manejar, ya dale todo, todo derecho, todo derecho Ah, no, es pa' allá, ¿no, güey? Sí, güey Allá, allá hay carbón, güey No, vay, lento está Vay, lento está, ma' A ver, Kike, vete a patín, güey, a ver qué hay allá Sackeando a patín, güey ¿Por qué andas haciendo? A ver Estoy tratando de levantar El dumpe, güey Sí, güey, maneja, Kike Pues no me atropellen No, yo no voy Yo no voy ahí Dice, Cristina, que le digas de cosas a Mayrani Que aquí todos somos compas O sea, que le mientes la madre al greñudo ese Que parece señora Nomás esa, nomás la vez del camión te confundieron con una mujer, güey ¿Cómo? Nomás la vez del camión te confundieron con una mujer Oh, otra vez No, 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 no Ya salió el guardado, güey Vamos, ¿cómo? Acá hay otro camioncito, güey Ese necesitas ponerlo aquí abajo, ¿no? Yo creo Pues veo que hay un túnel ahí, güey No, no, no Mira, aquí hay una tolva, güey, donde cae Pues eso Y aquí está la llama primigenia No sé manejar tractor, güey Era nomás Era nomás Es que aquí hay una, había una antorcha, güey Ya tenemos fuego Tráetela Y aquí necesitaba, mira, iba a caer en la tolva esa, eh Junto por el carbón No mames A tomar Ya, güey ¿Ya pusieron el camión? Simón Ok, ya hay bancote De mancote no van a estar hablando Cómo chingados que no A menos, fierro Quédate, güey, deja que caiga todo el carbón Pues alguien debería ayudarme porque es un chinguno Pues iba pa' allá, güey Fugiste parte Ah, me caí ¿Dónde andas tú, güey? ¿Qué andas haciendo? Me caí Y caí en un camión Sí te vi caer, güey ¿Ya cayó la antorcha? No Ni los de cementos tienen esa eficiencia Pues obvio Mira, yo de dos manos, no como este, güey Perdón, güey, es que estás del color Es que estás del mismo color ¿Qué tendrá que hacer tú? Eh, tú, tú, échalo todo, güey Ahora sí que trabajamos como Es más, ni los enanos de Blancanieves Ay, jo Ay, jo Ay, güey Nos vamos a jalar Entre los otros Simón ¿Te imaginas poder así con las manos como si nada? Un chifra de azote de carbono Tamaño de tu cholla Tamaño de tu cholla Tamaño de tu cholla Jajajaja El batón de ash De ash kochum ¿Qué? ¿Que está mamadísimo? Simón Sí, sí lo vivo Que carga un Larvitar que pesa Es una tonelada 80 Simón Y un Pikachu como de 50 kilos en la cabeza O que era un pájaro, güey En el brazo o no? Un pájaro Algo de 50 kilos como si nada Y lanzó un tronco de media tonelada Como Tau Pai Pai Sí, güey Como Teo González Jajajaja Y este de carboncito se te queda toscado Oiga, y este es carbón de mezquite Jajajaja Es de mil palo Pues ¿Dónde están ustedes? Mancote comercial de tu bebida Que hagas comercial, güey Esto es una bebida muy baja en sodio Pa' mancos 1.5 litros en nueva botella Para mancos Hecho Por mancos En externo número 78 Coronel Santa Cruz Acayucan Azcapotzalco, Ciudad de México De mancos para mancos El comentario puede comunicarse al teléfono 800-201-8331 Nueve, 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 nueve A la madre, ¿Qué? Y si quieren bajar las temperaturas de sus procesadores Usen CPU Thermal Grease de Manhattan La Patitución Esta infado Araroroya llegaste aquí Era lo que había Ah cañón ¿ pues? Ah, me queda a tu lado abajo De la 9 Ya está salida Ya cobiste, güey Se muerde Ya había los pies No te puedo agarrar wey Sueltate Suelta wey Ya me atorre yo tambien wey Ya me atorre yo tambien wey Os cuente por nosotros wey Jajajajajajaja Mira, mira ese PASito IЬJA Ayúdamme wey AHHHH Allí voy Soy la niña del aro ¿Qué pena que te disculpales wey? AY готов me siento raro Ayúdame wey me siento raro El pasito del carbón Se me hace, güey, que el mascote tendría que quitar los carbones Mancote Stepsister, digo, bróter Me queda atorado ¿Dónde están? No los veo Cáete por la banda esa que va corriendo, güey Quita los carbones, güey, desatoranos ¿Me estás jalando? Estoy quieto donde los carbones Ah Turro Ayúdame Oye, cada vez vamos más para abajo, ¿no? Sí Sílele, sílele, ya mero sale el turro Agarrame, turro, si es capaz Es que no puedo, güey, le pico a todo y no pasa nada Yo solamente veo el interior de mi cabeza Ya mero vas a salir, güey, ya mero Tú sigue quitando carbón, güey, ya mero sale el turro Pues es que la banda me está dando esa peso No, güey, no te metes a la banda No, güey, no te metes a la banda No, güey, no te metes a la banda Que no te voy a agarrar Es que ya Es que ya Es que ya me lo caes, güey Sí, pero tú ya estás a una cabeza Es como ver un pato Y así es como nacemos No, bache Ya vi que estoy agarrado y no estoy agarrado en nada No, güey, ya me atoré yo también No, güey No hay un botón de automatar Ya, ya voy a caer, ya voy a caer Güey, pateame, patea, güey Ah, vientos Ahí voy yo, ahí voy yo Ya veo la luz al final del túnel Ahí voy yo Ah, canejo, canejo, ¿qué está pasando? Me subí, güey, me estoy subiendo Ah, ¿qué está pasando? Bueno, ¿por qué no bajas? No lo sé, tú dime Una eternidad después ¿Tú estás, Kike? ¿Kike? ¿Turo? ¿Por qué no habla, Kike? No Sí, güey Ahí cayó el turro Mascote Te pedo Ah, es que te fuiste, güey Ey, ¿me escuchas? Sí, güey Turro Se me da miedo a secar ahí Ah, ¿qué pasó? Nos pelamos Oye, pero Ni yo estábamos atrabados Hice magia del admin Reseteaste el nivel No, cargué el punto de control Nada, si fue a resetear el nivel Suéltame, perro De el perro Tengo que manejar, güey Me avisan cuando ya esté El cambio puesto Ya vamos No le vas a mover, güey No te creas, sí, güey Muevele de reversa Pues ya no quiero Ándale, güey Pa' atrás Pa' atrás, güey Ahora sí, de recho Pues quítese No, chingada No, ya, dale Ahí, endérzalo, endérzalo Pa'l otro lado, güey Jajajaja 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 A ver, a ver A ver A ver Es que quítate Es que está este, güey Cabra Deja, déjale tu verso Dejale tu verso Jajajaja Ahí va, ahí va Dale, dale, dale Derecho, derecho Vamos Y así es como se pasa el curso de manejo Jajaja, te mamas Jajaja, te mamas Si lo vi Vay, vay, si usted va a meter carbón, qué pasa está ese color Estoy agarradido Si, vi que no avance a esta chingadera, no es por tu culpa Tuércele para el otro lado Bien, bien, bien Hay mero, hay mero, párale, párale Claro, claro, ahí va un poquito más, cámara Hay mero, ahí ¡Hala madre! ¡Páralo! No lo agarró Hay mero Vientos Ahí van ya los carbones, eh Pate, no eches tantos, güey, deja que caiga Cálmate, Juan, escutilla A ver más que detuvimos cuando vaya saliendo Ah, yo acá ya voy atrás de ti también A ver cómo cae Ya me robé el fuego Nomás no lo vayas a tirar, eh, güey Se me hace que fue la antorcha, güey, la que acabó la... Sí, güey, se me hace que la antorcha no iba por ahí, güey Que ya los carbóncillos iban cayendo, güey Ahí están cayendo, chido Pues sí, pero ven Ayúdenme Voy a llevar la antorcha Sí, güey Sí, güey Ahí voy, güey No, 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 no te vas a acercar, güey ¡Fentina, páro! ¡Fentina, páro! ¡Fentina, páro! ¡Fentina, páro! ¡Fentina! Si, pero no la puedes echar por arriba y como la subes al camion Pues ahorita nos la llevamos wey Pues ya llegue aca wey Ahi voy en otro camion En otro camion Wey me apena Que dijo wey Wey apenas Podemos manejar uno wey Los tres, bueno los dos Porque el turro normal estaba cajeteando Sueltame A este wey Orelera chingada Si estan cayendo hoy en los carbones que que? No se yo te digo que yo traigo el otro camioncito Ahi te digo Jajaja Jajaja Hey ¿Laltaremos todo o que? Tu vellelo Vamos Viste te aplique el RKO wey Jajaja 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 Jajaaja ¿Para mi bote? Si mon Madres Jode Oh que la madre Vámonos Mamá se está cayendo we Acomodalo we Ah me caí Me atropeí yo solo ¿Estás vivo? Ah el vato, deja acomodalo, no tira más Excelente puntería Jajajaja Perdón we Jajajaja Te caíte bien Me cojo Casi Mira, mira Jajajaja 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 Casi, casi, ahí va, ahí va Jajajaja ¿Qué estás haciendo? A O O Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 X5 CHeti Ah va a llorar Jej Si lo agarro Si Sube, sube, sube Que tan dificile es subir un pinche carbon ah 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 2 Si no sea ¡Huevo! Ya la subí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ya pude uno, wey Ahí va el otro ¡Ah, huevo! Vándonos a la chingada ¡Ay, wey! Ya está, neta ya está lloré Ah, me valió a los cachetes Tu maneja wey, tu maneja Ah, pues aquí se va por el vuelito, ¿no? Eh, no van a chocar conmigo babosos Quítate a la chingada Tengo miedo wey Me voy a caer wey Me voy a caer wey Me voy a caer wey Ay, ay, ay Mascote, mascote Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va de reversa, ahí va de reversa Ay wey, estuve a punto de caerme la chinga Y ahí está wey No mames, no mames Ah Espera wey, espera, espera Maneja, maneja Acelera Cabra, cabra, cabra Dale, dale Ahí va, ahí va Dale, dale, no, 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 ¿donde vas? Es que tiene como una segunda velocidad wey, donde va madre A la chinga Cabra, cabra, cabra Ahí va Ah, pero acelerale wey Suéltale, mascote Suéltale Suéltale, mascote Suéltale, quique No, no, no Ahí está, no, no ¿Dónde vas tú, turro? No, pues es que nos íbamos a caer No es así Juan a bounce No, 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 no No, 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 no Dale, 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 dale ¡Ay, güey! ¡Adelante otro lado! ¿Verdad? ¡No, no, no! Quebrándose, quebrándose ¡Ya, güey! ¡Quitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Por otro lado! ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, dale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, estoy bien vergas! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, güey! Es que se asignaste de regreso, ¿eh, por favor? ¡Ah, vale la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la otra qué? ¡La otra calle! ¡Ahí te vemos qué pedo! Nada, que estaba... había unos carboncillos ahí ¡Ya listo! ¡Ya está! ¡Ya la madre! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dale para atrás todavía, Adnric! ¿Para qué, chingados? ¡Pues, pues, se nos son de reverso! ¡Ay, no seas un mamón! ¡No, ya! ¡Déjalo, pues, así! ¡Ya lo deja así, güey! ¡A la madre, no! ¡Este no! ¿Cuánto carbono hay que echarle? ¡Todo! ¡Chuchu! ¡Fuu! ¡Ay, bueno, hasta lloré! ¡Ja, ja, ja! ¡Parecen! ¡Parecen los que hacen las minis glorietas! Jajaja 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 Tempo marocampus La maruishan Nuestra especialidad, buen encender carro ¿En mí esta Kika? Prendame esta Ay señor, prendetela tu Ok Ya subió la presión Y ahora prendo estas otras ¿Les falta carbón? No mames, nos trajimos un chingo para nada Tenía con dos piedras para cada una Jajaja Están fascinándole Ok, ¿lo oye esto qué? ¿Era para que te des un pase? Si Pero hay una válvula por ahí Jajaja ¿Se vieron? No we Ah, ya vi, ya vi Mira, estoy volando wey Del pasón que me di I believe I can fly I believe ¿Qué? ¿Qué? Me caí, Wanda Te subo, yo te subo Me caí por fuera Suéltame, baby Jajaja Jajaja Bueno, madre Bum, 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 bum Bum Creo que está Sabe que se puso bien lentote, ¿no? El stream, se me figura Si 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 Ah, me volví a caer Ah, ¿qué está pasando? Ahí está ya que... Si, wey No sé por qué Ah, ya pasaste Si Simón No sé que ya estuvo por hoy, ¿no? ¿O qué? ¿Qué horas son? Los 10 y cacho Si, pues hicimos dos horas Los 10 son ustedes No, pues estuvo bueno, ¿no? ¿Que no íbamos a jugar Remnant? No, entonces... Ya, wey El... El... ¿Qué quieren que juguemos? Nuestros... 3 viewers 4 Por ser tan fieles Tienen la... La... El poder de seguir El power Give me the power Pa' que leemos en la mother Madre Mira, mira, como un perreo Empócame, Andrek Jajaja Mira nomás Ese perreo Tan cerdo Que... Cámara, cámara ¿Cuáles son las opciones? Mira, mira, el twerking ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pedo? Jajaja Eh, eh, eh Uh, uh Jajaja Jajaja Nomás Mira, mira Jajaja Jajaja Perreo, perreo Eh, eh Perreo, perreo Perreo salvaje Perreo salvaje Jaja ¿Qué pasó con... Tu Ration, wey? Se dice que aquí está No me apareces Aquí está, aquí está Ok Es que como vi que... Que está la cara de Kike Donde sale tu nombre, wey Deja de la madre Entonces, ¿qué vamos a jugar? Mañana Digo, el... Viernes Jajaja ¿Dónde te tengo a dar? ¿El torre de dónde me está agarrando? Jajaja A ver, ¿cuántan? No tengo... No hay mucho agarre que digamos así, wey Jajaja Mira, perreo No se suelta Parecen teiboleros Jajaja Velo, velo Jajaja 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 Ah, nos pasa la chingada Entonces, que vamos a... Mira, soy Xolo Mira, ¿dejamos una... ¿Dejamos una votacioncilla o qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Que la que vote Una votación Un votismo Simón Y que nuestros filas seguidores que voten Fue algo como Mario y sus pingüinos Jajaja Simón Pues Simón La dejamos ahí a ver qué nos dicen Sí ¿Dónde está Kike? Ahora, aquí estoy No, pues ya No, pues muchos thank yous Hay unos vidrios, pues Eh... ¿Dónde se co... Esta madre Ah, no veo No veo No veo No veo No veo No veo ¿Quién? Que lo decreasing